Y esto que estás planteando es cierto, tan es así que ya estamos haciendo un inventario de todos los bienes, porque también en el desorden, si no se sabe cuánto tienen Fonatur o lo maneja el delegado de Fonatur, hasta hace poco me enteré de que había un delegado en Fonatur que rentaba la casa presidencial. Yo no uso esos inmuebles, voy a hoteles, que he dicho sea de paso, son buenos hoteles, limpios, económicos, me tratan muy bien los trabajadores, me cuidan los cocineros, chef, son muy solidarios. Entonces, me siento muy bien, pero habían casas para los presidentes. Ay, todavía, pues no voy, de repente me entero de que la usaban porque la rentaban y no sé si ingresaba el dinero o no. Entonces, ¿para qué nos quedamos con esas casas? Entonces, mejor vamos a que se rifen, se vendan y se entreguen para algo en beneficio de la gente, en beneficio del pueblo, entregarle al pueblo los bienes para que los protejan, los cuiden y se beneficien. Es como el tianguis del bienestar, ya les vamos a informar cuánto se ha entregado en los pueblos más pobres, de Guerrero, de Oaxaca, de Chiapas, Veracruz, ahora están en Chiapas, en los altos, ¿y qué llevan? Todo lo que se decomisa, que se acumulaba en almacenes, se tenía que pagar renta de esos almacenes y todo lo que se decomisaba, ropa, zapatos, ventiladores, de todo, de todo, se echaba a perder o se lo robaban y además tenía que pagarse la renta de las bodegas. Entonces, decimos, ¿todo esto para la gente pobre? ¿Y qué me va a importar que digan que es populismo, paternalismo a estas alturas? Imagínense, si ayudar a los pobres de ser populistas, que me apunten en la lista. Presidente, en un segundo…